El tema que nos reúne hoy día es una investigación que ha realizado Sergio Urzúa, que se llama Rentabilidad de la Educación Superior en Chile, Educación Superior para Todos. Si hay un tema que ha sido como transversal en los últimos años, si hay un punto en común en todo lo que hemos escuchado entre los expertos sobre el tema de Educación Superior, ha sido la idea de que la Educación Superior es buena y que uno de los grandes logros del país ha sido el aumento explosivo de la Educación Superior, dado el nivel de calidad del sistema y de las instituciones hoy en operación. Se ha sostenido incluso que basta la mera permanencia de un año o de dos en el sistema de Educación Superior para que esa persona mejore a futuro sus ingresos. Esto con independencia de la calidad de la institución y de la carrera del caso. Esto ha sido como uno de los pilares de buena parte de las políticas educacionales de los últimos tiempos. El trabajo de Sergio Urzúa cuestiona este consenso y plantea preguntas muy de fondo sobre nuestro sistema de Educación Superior, tanto a nivel de Centro de Formación Técnica como de Formación Profesional, Institutos Profesionales y Universidades. Vamos a partir con la presentación de Sergio Urzúa. La idea de hoy día es contar un poco respecto a la rentabilidad de la educación en Chile y esta cosa nace no solamente por la discusión del año pasado en el país, sino que además las cosas que están pasando en toda América Latina e incluso Estados Unidos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá? La idea es presentar evidencia y analizar el rol del sistema de Educación Superior como un mecanismo de movilidad social. Esa es la intuición, esa es la lógica, esa es la fuerza con la cual hemos pensado y se ha trabajado y se han hecho políticas públicas para efectos de desarrollar el sistema. ¿Y cómo va a ser? Bueno, esto va a ser una visión economista. No es economicista, es una visión económica. La idea va a ser mostrarles qué ha ocurrido, cuáles han sido los patrones, los perfiles, en la dinámica de empleo, participación laboral, salario de aquellas personas que han sido, digamos, han experimentado este aumento significativo en el acceso al sistema. Y al final del día les voy a mostrar información de rentabilidad. Derechamente, utilizando toda la información disponible, les voy a mostrar qué es lo que uno pudiese hacer para efectos de poder pensar qué es rentable cuando uno mira las distintas opciones y lo vamos a hacer para un grupo determinado de carreras. Y la forma de abordar la pregunta no era muy distinta de lo que yo hubiese hecho cuando mi hijo me hubiese preguntado dónde estudio. Hubiese ido a internet, hubiese mirado toda la información disponible, hubiese calculado retorno, hubiese mirado las cifras, los ingresos, la información que está en la página web del Ministerio de Educación, y hubiese calculado un número. Le agrego a eso una forma, un enfoque bien académico en términos de tratar de asegurarnos de que la cosa esté bien hecha. ¿Quiénes van a ser las personas que van a estar dentro de este estudio? Piensen ustedes en aquellas personas de 25 o 35 que no asisten a la universidad. Y los vamos a ver mirando durante 15 años. Los vamos a ver en el 96 la primera vez, después los vamos a ver en el 98, así sucesivamente hasta el 2009, que es la última fuente de información. ¿Y para qué vamos a estar haciendo esto? La idea es tratar de evaluar el fundamento que ha movido las políticas públicas durante muchas décadas en el país, en particular en el área de educación superior. Y un segundo muy importante elemento que queremos considerar en este estudio es tratar de motivar la entrega de información desagregada para cuando sea el caso, cuando ustedes tengan que ver dónde quieren ir, o sea, a sus hijos les preguntan dónde estudio y les traen un set de posibilidades, ustedes tengan de dónde agarrarse. La información que hoy día está disponible, pero está desordenada en distintas páginas web, el trabajo que de alguna forma hemos hecho acá es tratar de juntar esa información y ver una respuesta. Les voy a entregar un ranking de universidades, me la voy a jugar con un ranking, y si hay alguna universidad que sale mal evaluada, la idea es que la información, genere la información y traten de demostrar que el ranking está equivocado. Las universidades que lo hacen bien, traten de entregar más información para poder de verdad asegurarnos que los números que les voy a estar mostrando hoy día son precisos. Esa es un poco la idea. Ahí está la fuente de información. Esto no es física cuántica, esto es información públicamente disponible. Agarré la casen y después fui a la página web, fui al mostrador, revisé toda la información que podía ver, estaba muy desordenada. Uno gasta mucho tiempo ordenando la información y procesando la información, pero había mucha información. Áranceles efectivos, duración, salario al cuarto año de titulación. Había información suficiente para hacer una cosa como lo que les voy a mostrar hoy día. Y de nuevo, la intuición para efectos de este ejercicio es qué es lo que un padre informado con un poquito de estadística hubiese hecho para efectos de pensar cuál es la rentabilidad de las distintas alternativas que mi hijo me trae, digamos, para efectos de la decisión de educación superior. Y lo vamos a hacer para cuatro carreras de alta demanda, si ustedes quieren, periodismo, psicología, ingeniería comercial y derecho. El sistema de educación superior ha estado por décadas en el centro de las políticas públicas, de la discusión de políticas públicas. La manifestación más significativa de la importancia que ha tenido, si ustedes quieren, está en este gráfico, con datos del Ministerio de Educación. De nuevo, son datos públicos. Ustedes ven que entre 1989 y 2009, 20 años, el número de personas en el sistema, básicamente se ha multiplicado por cuatro, pasando de 200.000 a 800.000. Si ustedes analizan, por ejemplo, los discursos 21 de mayo, sistemáticamente el tema de educación superior está en la discusión. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿ha tenido esto algún tipo de efecto? Y la verdad que esto es una cosa que ha estado en la discusión. Pato Mene, en el 2010, escribió un libro importantísimo para efecto de esto. Claudio Zappelli, en su libro del 2011, también ha hablado de esto. En Estados Unidos, le recomiendo el libro de Murray 2011, el mismo del Bell Curve, que analiza cómo el sistema educacional ha cambiado lo que es clase media, clase alta en Estados Unidos. Hacker y Dreyfus hacen exactamente el mismo punto que estamos haciendo acá respecto a cuestionar un poco las cosas que han, que el desarrollo del sistema educacional en Estados Unidos. Barros y Fontaine y Brunner, en el último documento de estudios públicos, ustedes pueden leer una discusión respecto de cuál es el rol del sistema educacional y distintas perspectivas. Y ustedes ven cómo entre el 96 y el 2009, para este corte, pasamos de un 20% a un 30% de la población en este corte que tiene algún tipo de estudio superior. Recuerden, no todos han ido pasando, la base es muy grande, ¿cierto? Pero pasar de un 20% a un 30% es un número significativo, en porcentaje, en nivel aún más, porque el número se cuadra y ubicó, y en porcentaje aún, además, aumentó, ¿cierto? Por lo tanto, esto es un aumento significativo. Entonces, ¿quiénes son estos nuevos egresados del sistema? ¿Cuál es el background de esta gente? Y efectivamente, uno observa la CAC en 2009, y un 64% de los jóvenes con estudios superiores son de primera generación. Esa es una buena noticia respecto de la lógica de movilidad social. Cuando uno observa los datos de deserción, por ejemplo, un 74% de quienes desertan son primera generación. Por lo tanto, en términos relativos, están sobre representados en el grupo de desertores. Cuando uno compara las tasas de deserción entre aquellos que tienen un padre con educación superior, cualquiera de esas, ella sea, no solamente completa, ¿cierto? Sino que uno o dos años de un CFT, y eso uno lo puede hacer con la CACEN. Y compara CACEN 2006 con CACEN 2009, lo que uno encuentra es que la tasa de deserción en el grupo de aquellas personas que no tienen padres con educación superior, o sea, primera generación, es un 60% más alta. Entonces, es una buena noticia que hay mayor acceso. Cuando uno mira a deserción, quizás uno no debe ser tan optimista, sobre todo porque, bajo la lógica con que el sistema ha operado, esta gente se endeuda, ¿cierto? Hay un crédito, por lo tanto, de alguna forma, tienen que pagarlo. Y en la medida que el mercado laboral no valore esos dos o tres años sin título, la cosa se hace un poco, se hace complicada. Se deja mostrarles algo de evidencia y ahora entramos más de lleno en los números. Estos son ingresos reales entre el 96 y el 2009. Para hacer la cosa sencilla, simplemente primero preocúpense de la columna 2009. Las diferencias entre lo que es educación media incompleta y titulado de la universidad son significativas. ¿Cierto? Estamos hablando de 135.000 versus 890.000. Y el orden es que ustedes hubiesen esperado. Educación media incompleta, más abajo, 312.000 educación media completa, subterciera incompleta, 500.000, CFT o IP titulado, 558.000. Lo junté para hacer la cosa más sencilla, simplemente titulado de la universidad, 891.000. Por lo tanto, en términos de niveles, efectivamente, hay un retorno alto. La preocupación aparece cuando uno mira qué ha ocurrido con la dinámica. Ahora comparen la columna 96 con 2009. Voy a hacer la vía más fácil, voy a calcular las tasas de retorno, las tasas de crecimiento, y ahí están las tasas de crecimiento. Los mismos números que les acabo de mostrar, entre el 96 y el 2009, la tasa de crecimiento real de los salarios, educación media incompleta, cercano al 40%, piensa en el salario mínimo. Educación media, un 10% entre el 96 y el 2009. Terciera incompleta, menos de un 5% en términos reales. CFT y IP completa, cercano al 10% y, finalmente, universitaria completa, un 2%. En términos reales, ¿cierto? No observamos, por lo menos en este periodo, un aumento significativo de los salarios. Estos son ingresos autónomos de las personas en esta variable. Ahora, ¿qué es lo que puede estar motivando esto? Un montón de cosas. Aumenta una oferta excesiva, si ustedes quieren, que ha llevado a presionar a los salarios hacia la baja, posibilidad número uno. Posibilidad número dos, no hay información respecto de qué es una buena o una mala universidad, por lo tanto, la verdad que el mercado no entiende muy bien quiénes son estos nuevos graduados y castiga a quienes se gradúan de determinadas universidades y premian a aquellas personas que se gradúan de buenas universidades. Es imposible empíricamente poder distinguir los dos fenómenos, pero probablemente hay algo de los dos. Ahora, salarios es una visión. Les muestro participación laboral, ¿cierto? Esta es la idea de si usted participa, no empleo todavía, participación laboral. Y los órdenes son los que usted debe ser esperado, mientras más arriba es una mejor condición. La gente que tiene estudios universitarios completos, una tasa de participación de un 95%, casi todos participan, buscan empleo o están empleados. Y después ustedes observan los CFTIP titulados, terciaria incompleta, media incompleta, media completa y media incompleta. Y lo interesante es que ustedes observan en el 2009, entre el 2003 y el 2009, que la tasa de participación laboral en el grupo de terciaria incompleta ha ido cayendo. Y hoy día, digamos en el 2009, que es la última fuente de información que tenemos, la tasa de participación entre los terciaria incompleta o superior incompleta y los media no es estadísticamente distinto. ¿Ok? Por lo tanto, el paso por un año, dos años, tres años, sin titularse, la verdad que no hace diferencia en términos de participación laboral. El 2009, además, es particularmente relevante por la crisis. ¿Cierto? Si a alguien le pegó, parece que le pegó más a este grupo, que es justamente el grupo que debería haber estado blindado, si ustedes quieren. Porque acuérdense que una proporción importante de ellos son primera generación. Empleo, exactamente lo mismo. De hecho, es aún peor. Si ustedes comparan los niveles de empleo de este grupo, los niveles de empleo de este grupo son similares a los niveles de empleo de media incompleta. O sea, de nuevo, pueden participar, pero no encuentran empleo. Ahora, hay un fenómeno muy interesante, y esto abre preguntas respecto de quiénes son estas personas, que una pregunta vale, ¿por qué desertan? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? Y la verdad que una simple tabulación de los resultados por género arroja, indica que esto es un rol importante acá, han tenido mujeres. Terciaria incompleta, participación laboral femenina, entre las mujeres baja, muy baja. Pero, digamos, el propósito de esto va a ser el punto, que esto está ocurriendo en términos agregados. Ahora, si ustedes miran la distribución completa de ingresos, y estoy acá haciendo el gráfico de, en este mismo corte, 25-35, estoy comparando la distribución de aquellos que tienen educación media y superior incompleta, y la verdad, entre los 25 y los 35, ustedes observan diferencias muy sustantivas entre las dos distribuciones, ¿cierto? Eso, de alguna forma, no, cuestiona el valor económico que está entregando esta categoría educacional. Finalmente, para motivarlo, lo que estoy mostrándole acá es algo un poquito más complicado, pero no menos interesante. Ustedes ven acá la dinámica del percentil 25 de la educación media, de su distribución, cómo ha evolucionado el percentil 25, perdón, de la terciaria incompleta, el 25% más pobre de los que tienen educación terciaria incompleta, con el 50% de la media. Ahora, lo que a ustedes les puede sorprender es que la media está sobre la terciaria incompleta. La línea discontinua no es terciaria incompleta, sino que es la media. Por lo tanto, la gente, el mediano, le ha ido mejor en términos de ingreso que al 25% más pobre de la superior incompleta. Y además, la otra cosa que es interesante, que es un poco la dinámica y la historia detrás, es que la diferencia existía, y existía desde el 96 en adelante, pero ha sido plana, pero de ahí aumentándole el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, la idea de quiénes son este nuevo corte, ¿cierto?, de egresados que han pasado por el sistema y no han podido capitalizar los retornos, si ustedes quieren, titularse, ¿cierto? Y el título, efectivamente, a parecer, tiene un retorno importante en el mercado laboral. Última, en esta sección, por lo menos, la última figura que les quiero mostrar son los subsidios del Estado. La CACEN incluye información respecto a los subsidios del Estado. Es interesante mirar que en el 2009, el nivel de subsidio por individuo entre educación terciaria incompleta y media es básicamente idéntico. Entonces, el Estado, además, está, puede haber participado financiando de alguna forma la educación de esta persona, pero una vez que ya terminó, porque esto no están asistiendo en la educación, además tiene que ayudarlo, ¿ok? Y lo ayuda a una tasa igual, a un monto similar, al de educación media completa. ¿Ok? Perfecto. En el estudio ustedes van a poder ver pobreza, las cosas sumadas o menos parecidas, en el 2009 la crisis le pega particularmente fuerte a este grupo, analizamos también movilidad geográfica, miramos las cinco comunas más ricas y miramos cómo ha evolucionado la residencia, las características de los residentes de esa comuna y ustedes, como esperanían, ha habido un aumento en la segregación, es decir, esta gente con terciaria incompleta no ha tenido acceso a las cinco comunas más ricas de Chile. Y después miramos SIMSE, porque quizás la lógica es una tercera generación. No fue en el ingreso hoy día, no fue en el ingreso medido por la CACEN, pero quizás esta gente tiene acceso, sus hijos tienen acceso a mejores colegios. Y sucede que el SIMSE, las bases de datos del SIMSE, que también están disponibles, permiten analizar a dónde existen los hijos de personas que tienen tercera incompleta y lo que ustedes encuentran es que la gente que, por ejemplo, tiene acceso a colegios privados, que se supone de alguna forma son los que tengan la mejor educación, la verdad que son aquellos hogares en los cuales existe un padre con estudios superiores, pero titulado. La diferencia entre aquellos hogares que tienen padres con estudios superiores incompletos y la diferencia comparada con las matrículas de los niños con padres en el cual al menos uno de ellos tiene un título, es muy grande, es cinco veces la tasa de matrícula. Por lo tanto, no viven en mejores barrios, el mercado laboral, algo pasa que no le está dando el premio que uno esperaría, por lo menos para este grupo, y además, lamentablemente, no tienen acceso a los colegios privados que de alguna forma uno cree que uno paga para obtener una educación que de alguna forma sea de mejor calidad. ¿Cuáles son las implicancias de esto para políticas públicas? Bueno, ¿qué hacemos con esta cosa? Podríamos decir, tratemos de dar posibilidades para que terminen los estudios superiores. El tema de fondos, ¿dónde está la restricción de crédito acá? Es una restricción de crédito de corto plazo, es decir, la persona tiene que abandonar sus estudios porque no puede pagar y su familia no se puede hacer cargo, o una restricción de largo plazo. La persona no estuvo preparada nunca para el efecto de entrar al sistema educacional. Y las implicancias de eso son, digamos, para efectos de políticas públicas, son muy distintas. En un caso, yo tengo que hacerme cargo la restricción de corto plazo, como en un mecanismo, por ejemplo, de crédito o financiamiento, y en el caso de largo plazo, si esto es una restricción de crédito de largo plazo, la verdad que el uso más eficiente de los recursos públicos no sería ahí en ese momento, sino hay que invertirlos antes, preparando a la gente para que, digamos, tenga un paso por el sistema educacional a la altura que el sistema está exigiendo. Hay un tema menor, o sea, un tema que creemos que es importante, el tema de lo que existe hoy día con el crédito del Estado, y dónde están los incentivos para que la universidad asegure la calidad. Y la verdad que si uno mira en detalle cómo funciona el sistema, el demonio está en los detalles. O sea, hay cosas que las universidades sean avales, no hacen mucho sentido para efectos de asegurar calidad, por ejemplo. Ok, más y mejor información, ese es un tema clave para esta cosa, y la idea, porque el mercado juega bajo las reglas de mercado, y si no hay información, el mercado funciona igual, pero puede a uno no gustarle el resultado de cómo el mercado está operando. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es rentabilidad. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que hacemos con la gente? Pagamos y que se gradúe, que se titule. Y para que eso sea efectivamente razonable, uno debería tratar de encontrar puro retorno positivo a titularse, versus la alternativa de no ir a la universidad. Es un poco la lógica que les voy a comentar ahora. Entonces, el primer tema es, ¿contra quién comparamos a la gente que se titula? Vamos ahora no al grupo de terceros incompletos, sino que vamos a ver cómo le va a la gente que se titula, porque los terceros incompletos los queremos llevar y tratar de que se titulen. Entonces, miremos titulado. Vamos a ver titulado en cuatro carreras, periodismo, psicología, ingeniería comercial y derecho. En todo el sistema, toda la información disponible. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver contra quién lo comparamos. Entonces, lo que tiene usted acá es la distribución de ingresos de educación media y educación universitaria completa para el grupo de personas que tienen 27 años en la casa. O sea, la gente que está recién saliendo, si ustedes quieren. La línea continua es educación media, la línea discontinua es educación universitaria. Y las dos barras que usted observa ahí es el percentil 90, esa es la azul, y la roja es el percentil 75 de la educación media. 350 lucas para hacer práctico la roja, 500 y tantas lucas para hacer práctico la azul. Una cosa interesante es que si ustedes miran, hay un porcentaje no menor de personas tituladas de la universidad que ganan menos que el 75%. Entonces, esa va a ser la comparación. Vamos a estar comparándolo con el 75%, que es el percentil que utilizó el pato en su libro en 2010. Y es, digamos, voy a hacer el ejercicio para hacerlo consistente con ese percentil también. Y después les voy a mostrar un ejercicio de sensibilidad, y lo voy a llevar al 90%, me va a poner más exigente. Voy a comparar a los chicos que estudiaron Derecho a la Católica con el percentil 90 de la distribución de educación media. ¿Ok? ¿Está claro el ejercicio? Esa es la lógica. La institución es muy sencilla. Ustedes tienen un ingreso al momento de graduarse de la carrera I en la Universidad J. Lo van a comparar con un costo que está asociado al arancel, si ustedes quieren, ni siquiera estamos incluyendo matrícula acá, arancel. Y después tenemos una alternativa, que va a ser el ingreso del percentil 75% en la educación media. Tal cual. Esto es, yo tengo dos opciones de inversión. Invierto mi lucas en la universidad o invierto mi lucas en el mercado laboral de inmediato. Y tengo que esperar algunos años para poder recuperar los retornos, la inversión, en el caso de la universidad, porque tengo que pagar el arancel por varios años. En el caso de la educación media, voy directo al mercado laboral. Súper sencillo. ¿Ok? Estas son las universidades que incluimos. Esto es lo que está, digamos, en la página web del ministerio. Están todas. Entonces, ¿qué es lo que dice esta universidad? Ejemplo. Esta universidad con nombre y apellido, pero para efecto de esto le voy a dar un ejemplo nomás. Y la base del dato del ministerio que está en la página web, dice que la duración real de esta carrera son 17,5 semestres. Se sorprenderían en la duración. Es brutal. Pueden estar malos números, pero lo que existe, o sea, los años son 8,75. Eso es lo que está, divido por dos. Me dan un arancel anual efectivo. No es el de referencia, es el arancel efectivo. Eso es lo que está en la página. Y después me dicen que el cuarto año de ingreso, de ingreso, titulación, gana un millón y medio. Me dan un rango entre un millón y medio y un millón y siete cincuenta. Yo como papá quiero mucho a mi hijo, pero voy a ser medio pesimista. ¿Ok? Esa va a ser la lógica. Y me voy a ir para abajo. Los números cambian si usted va a agarrar la parte de arriba, obviamente. Pero la lógica, de nuevo, para efecto del ejercicio, yo soy pesimista respecto, sé cuánto tengo que pagar, pero yo creo que mi hijo va a ir por abajo en ese rango promedio. Los números que le voy a mostrar son promedio. Y esto es lo que hacemos. Agarrabo, dice, ok, va a estar ocho años, son dos millones y seis cincuenta, ¿cierto? No es química cuántica, es física cuántica. Y después proyectos, ingresos, proyectos de ingresos, ¿cierto? Y al final del día voy a tener un valor presente en los ingresos y voy a poder calcular entonces el, si ustedes quieren, para que lo vean ahí, luce de esa forma. ¿Ok? Las dos curvas se cruzan. Para la gente que ha hecho evaluación de proyectos, es bueno que se crucen, porque puedo calcular un TIR, pato calcular los TIR en su libro. Pero así luce. Esta gente empieza trabajando, esto es lo que hace anualmente, cinco millones, y después empiezan a caer, después de los cuarenta y cinco, esto sigue subiendo. Esto es derecho, una carrera en derecho. Eso hacemos para todos. Dato del ministerio, proyección, nada más. Nada más. Esto es lo más sencillo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, lo primero que hicimos es arancel, porque tenemos el arancel, y lo proyectamos, y vimos el arancel con el retorno. Y esto es derecho, para las universidades que tenemos toda la información. Y la verdad que lo interesante es que primero, ustedes observen, el cero está acá, porque para derecho todas las carreras son rentables, cuando comparo con el 75. Cuando lo compare con el 90 me pongo más exigente, todavía son rentables, pero las tasas caen. Y hay universidades que le dan súper bien, 150%, 200%, y el tamaño del círculo es cuántos alumnos tienen. Porque también es información en el 2010, es información en el 2021. Ahora, hay universidades que no nos entregan información de los salarios, no está en la página web del ministerio. Pero queríamos incluir a todas. Entonces, lo que dijimos, bueno, pudimos correr una regresión acá, veamos cómo anda la regresión si agarramos el arancel, porque el arancel lo tenemos para todas, de todas las que no estaban. Y ahí están los puntos rojos que están sobre las líneas, obviamente, sobre la línea, porque estamos proyectando en función del arancel, está sujeto a crítica, obviamente, pero no tenemos más información, es el dato que está en lo que podemos hacer. Y la verdad que tiene un rango amplio, ¿cierto? Hay aranceles para lo que ustedes quieran, e incluso para un determinado valor del arancel tienen un montón de retornos distintos, y por lo tanto, pero son todos positivos. Periodismo. Hay artes que son negativas. Sin idea comercial, parques son negativas muy chiquititas, lamentablemente son aquellas, son algunas que tuvimos que proyectar, porque no teníamos los datos, pero mucha variedad, mucha variedad dependiendo del arancel, ¿cierto? Y es positiva la relación, aranceles más altos, que es otro tema importante, aranceles más altos, parece que están relacionados, están asociados a retornos más altos, que es razonable, uno cree que efectivamente el arancel va a estar asociado a la calidad de la institución, de alguna forma, eso aparece acá, es una buena noticia. Y psicología. Y psicología, de nuevo, hay un porcentaje significativo de las universidades que tienen retornos negativos. ¿Ok? ¿Y qué hicimos entonces? No podíamos parar ahí, era demasiada la tentación, fuimos cuidadosos, sé que este es un tema muy sensible, sensible, pero dijimos, bueno, dado que lo hicimos, bueno, hay que mostrar todo, vamos con todo. Ingeniamos tres tipos de universidades, tipo A, tipo B y tipo C, tipo A son las universidades que tienen un retorno alto, .5 de división estándar sobre la media, universidades de retorno medio, entre más y menos 5 de división estándar de la media, y la universidad de este posee menos .5 de división estándar de la media. Ahora, pueden ser todas negativas. Ustedes vieron algunas de las carreras, algunas universidades tienen retorno negativo, todas pueden ser negativas, pero las vamos a ordenar igual. ¿Ok? Agarramos las matrículas y después calculamos entonces qué porcentaje de los estudiantes están asistiendo a universidades que son tipo A, tipo B y tipo C. Lo que es interesante, ustedes ven acá derecho, ingeniería comercial, periodismo y psicología, hay mucha variedad, un porcentaje importante está yendo a universidades con retorno tipo A, digamos, pueden ser todavía negativas, pero es más alto, mucha heterogeneidad, mucha heterogeneidad. La pregunta es, ¿cuán distinto sería esta figura si ustedes informan a los abogados de estos resultados? Esa es la clave, ese es el punto que estamos tratando de hacer acá. Este es el porcentaje de aquellos que tienen retornos negativos y lamentablemente, ¿cierto?, y podemos ser probados, ¿cierto?, equivocados en esto. Para periodismo, un porcentaje significativo de los alumnos asisten a carreras, a universidades que tienen retorno negativo en función de los datos que son públicos. Lo mismo para psicología. Y si ustedes lo llevan al percentil 90, ahora nos pusimos más exigentes, muchísimo. Entonces la pregunta es, bueno, alguien que estudia periodismo o psicología, ¿es válido compararlo con el percentil 90? Puede ser. Pero cuando usted lo compara con el percentil 90, un 90% de las personas aparecen en universidades que para el alumno promedio, no es para el alumno más malo, digamos, para el alumno promedio tiene un retorno negativo. Promedio, ese es el dato que está en la página del ministerio. Retorno promedio. Y ahí está el ranking. Universidades tipo A, universidades tipo B, universidades tipo C, para Derecho. No voy a ir una por una, pero están las universidades. Para la gente que estudia Derecho, me tiene una mirada. Para los ingenieros comerciales, acuérdense, Derecho son todas positivas. Todos los retornos son positivos. Ingeniería comercial, un par tiene retornos negativos. Y vamos además a informar qué universidades tienen toda la información, qué universidades no tienen toda la información. Y por lo tanto, para las que no tienen toda la información, tuvimos que hacer este modelo de reintección. Ojalá pudiésemos contar con la información de los ingresos, pero no se da. Y lo que se dice es que, lo que pasa es que la universidad no tiene el suficiente titulado. Esa información es súper importante, perfecto, de hacer el cálculo también. ¿Cierto? Psicología. Periodismo está, también está periodismo. Periodismo está también, y los resultados también, está el ranking. Esto es consistente con otro trabajo que he estado desarrollando con dos coautores, Jorge Rodríguez y Loreto Reyes, en el cual lo que hacemos es un modelo mucho más sofisticado, con toda la econometría, en el cual utilizamos datos a nivel individual. Esto no es lo que hubiese hecho un papá eligiendo la universidad. Esto es lo que hace un economista profesional tratando de escribir un paper. Y es bien distinto, perfecto, es bien distinta la lógica. Pero lo que hicimos acá son los CFT, IP, universidades crutch, universidades privadas, y encontramos que hay un porcentaje importante de la gente en este grupo, ¿cierto?, que tiene un retorno negativo. Lo oscuro es lo negativo, para el efecto de la universidad de crutch, por ejemplo, un 35% de las personas que estudian tienen un retorno negativo. Ahora, puede que no sea significativo, lo que ustedes quieran, pero es un retorno negativo. Los porcentajes son 41 para CFT, 42 para IP, y universidades privadas, 42. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta cuestión? Es posible que la lógica que hemos desarrollado, ¿cierto?, respecto de tratar de generar acceso al sistema de educación superior, cuánto tiene que ser revisado no es obvio, pero efectivamente los datos demuestran que algunas cosas están pasando que quizás no eran anticipadas. Este crecimiento tan rápido en el acceso puede estar generando problemas en el mercado laboral y que la gente no puede internalizar. Eso es más complicado aún cuando uno tiene en cuenta que hay que pagar los créditos, ¿cierto?, que es un tema, esto, todos los datos que están acá son brutos. Ni siquiera estoy incluyendo, digamos, las tasas de interés que tienen que pagar. O sea, si la Nancel se endeudó, estoy imponiendo que pagó la Nancel todos los años, mientras estudiaba. Si se endeuda, tengo que hacerlo aún más negativo. El punto es que incluso para titulados de carrera universitaria es posible encontrar casos en los cuales el retorno no puede ser negativo, de acuerdo a los datos que están públicamente disponibles. De nuevo, esto es un ranking, es una metodología similar a lo que se había hecho antes y ustedes están felices de ayudarlo a desarrollar alternativas y tratar de demostrar que los números cambian y probablemente se van a cambiar en función de los supuestos, pero esto es lo que obtuvimos a partir del análisis de estos datos. Culpar al mercado es fácil, ¿cierto?, pero el mercado está operando con la red de juego. La gente no sabe, no hay información. La universidad ahí cuesta tanto, la universidad X cuesta tanto. ¿Qué tan distintos son? No es tan claro. Mayor información va a llevar a mayor competencia y un mejor uso de los recursos públicos, es un tema fundamental. Y, ¿cierto?, la institución, la calidad de la institución del joven asociada, o si ustedes quieren, a esta medida de arancel, o lo que nosotros estamos encontrando, sí importa. Afecta tu retorno, afecta tu mercado laboral en el futuro, ¿cierto? Y, de alguna forma, la evidencia se llama a revisar un poco la lógica que se ha desarrollado para efectos de la política pública, el diseño y la implementación de las políticas públicas. Y solamente para cerrar una cosa que me parece muy interesante, que no está en el trabajo, pero creo que hay algo que es un tema que se abre. Si ustedes miran los aranceles de las universidades, y esto me pasó porque tuve que ir tipeando a mano, porque los datos estaban en PDF, entonces, traté de copiar, pero no funcionó. Fui uno por uno tipeando los datos. Y si ustedes comparan la varianza de los aranceles dentro de una universidad, universidad X, comparo todas las carreras, ¿cierto? Y comparo esa varianza con la varianza para una misma carrera entre universidades. La varianza dentro de la universidad es menor que la varianza entre carreras. Lo que es raro desde un punto de vista de un mercado competitivo, porque en la práctica ustedes deberían pagar el costo marginal del alumno estudiando psicología. Es raro que esa psicología cueste lo mismo aquí, ¿cierto? En la universidad que periodismo. Porque es derecho. Es raro, ¿no? Uno esperaría que los precios cambien, se les paga a distintos los profesores, son distintos números de alumnos. Pero cuando usted compara los salarios, los aranceles, son casi planos dentro de una universidad, pero entre las universidades, para la misma carrera, hay mucha diversidad. ¿Qué estructura de mercado sustenta una cosa así? No es tan obvia, no es tan trivial. Algo está pasando. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer es que, con mayor información, los hogares podrían tomar decisiones más informadas. Y ese es un poco el mensaje del trabajo. Muchas gracias. Creo que el principal aporte de este trabajo de Sergio es ayudar con acopio de muchos números y análisis de mucha información, a formular diversas hipótesis acerca de cuán valiosos o no valiosos son, en definitiva, los estudios superiores para alumnos chilenos hoy en día. Y creo que, desde ese punto de vista, nos entrega información bien valiosa. Lo que Sergio nos ha mostrado, al final, son hipótesis y no conclusiones. O sea, si somos rigurosos, acá no hay un grupo de control válido que nos permita concluir las cosas que el estudio de Sergio nos está entregando. Y esto porque es metodológicamente muy difícil, con la información disponible, casi imposible, diría yo, la posibilidad de controlar por selección. Entonces, yo hago esta advertencia porque, obviamente, que cuando uno ve estos números tiende a inmediatamente quedarse con las conclusiones y en estricto rigor no se puede sacar conclusiones de estos números. Sí se pueden formular diversas hipótesis y, sobre todo, que yo creo que es el aporte fundamental, rechazar otras hipótesis, que es lo que yo creo que el trabajo de Sergio está haciendo. Lo que hace el estudio, entonces, es que compara a este grupo de alumnos, estos adultos mayores, como lo llaman, entre 25 y 35 años, tanto aquellos que logran completar su estudio de educación superior como aquellos que tienen estudios incompletos, con un grupo con lo cual hace las comparaciones, que es el grupo de egresados de la educación mayor, que intenta superar, entonces, mediante esta forma, la imposibilidad de tener un grupo de control estricto. Bueno, y entonces, a partir de eso, formula una serie de hipótesis utilizando los datos de la CACEN entre el año 1998 al 2009. Algunas de ellas, los estudios superiores completos, son mucho más rentables que los estudios superiores incompletos. Eso es bastante intuitivo y que archi demostraría yo con los números que sé que nos están entregando. Segundo, que es interesante, los estudios superiores no son suficientemente defensivos en materia de mantención del empleo ante una crisis económica. Y esto, en particular, ante la crisis económica del año 2008. según nos dicen los números de la encuesta CACEN 2009. Ahora, esto es interesante porque crisis anteriores a la crisis subprime habían mostrado que los estudios eran más defensivos. Y a lo mejor las características de esta última crisis más global, etcétera, hacen que los estudios superiores no sean suficientemente defensivos. La otra cosa bien interesante es que nos demuestra que los estudios superiores tampoco blindan a las personas frente a la pobreza. Y eso es especialmente cierto si los estudios son incompletos y particularmente en el caso de que ninguno de los padres de estos jóvenes completó la educación superior y concluye que ellos los de estudios completos tienden a mudarse a vivir a comunas de más altos ingresos y por lo tanto teóricamente a mejorar su estándar de vida muchísimo más claramente que en el caso de los alumnos con educación incompleta en que eso no se produce. También que los alumnos con estudios superiores completos y con mayor razón si sus propios padres tienen además de educación superiores completas tienden a matricular a sus hijos en colegios de mejor rendimiento primero prueba con colegios particulares pero después estrictamente con el CIMSE digamos y logra comprobar eso. Bueno varias de estas hipótesis son bastante intuitivas como ustedes pueden darse cuenta y aún en ausencia del respaldo numérico que ahora tenemos y que Sergio nos entrega formaban más o menos parte del conocimiento acumulado sobre la banela de hecho por ejemplo nosotros el libertad de desarrollo es un estudio que hizo Felipe Kast el año 2004 Rodrigo Castro que es un estudio panel de la CACEN es decir que toma el mismo grupo de personas tiene una serie de ventajas pero también hay otras cosas que no se pueden hacer comprobaba que la movilidad hacia arriba y hacia abajo en el grupo de personas que caen en la categoría de pobreza es muy alta y mucho más alta a la que nosotros creíamos y la variable más explicatoria ahí es el empleo y no tanto el nivel de educación de las personas que están en esa situación pero lo más novedoso del estudio Sergio en esta parte vendría a ser entonces que la hipótesis más consensuada en el sentido de que la educación superior es rentable privadamente viene a ser desafiada especialmente para el caso de los alumnos que no completan la educación superior en este último caso cabe incluso formular la hipótesis contraria como hipótesis a demostrar como formularia ahora yo quiero hacer un par de consideraciones acerca del periodo utilizado 1998-2009 que pueden explicar parte de los resultados es un periodo en que la economía chilena no se comporta precisamente bien un periodo bastante mala performance económica por ciertas razones un par de crisis económicas entre ellas sino tres y ello es especialmente valio para los números que salen de la CACEN del año 2009 que son los que están afectados por la crisis del año 2008 otra duda que cabe si este periodo de 10 años y periodos de ingresos laborales muy cortos para los universitarios en algunos casos estamos hablando de un año dos años o tres años después de haber egresado son suficientes para reflejar el mayor valor que la educación superior le puede entregar a un joven recordemos que para los efectos de este estudio ese trabajador se está comparando con un joven egresado de educación media que va a tener más experiencia laboral que él entonces la pregunta es ¿no habrá que darle más tiempo a los estudios superiores para demostrar su efecto sobre el nivel de la remuneración? de hecho la observación práctica a uno le dice que en algunas carreras las que tienen a pagar mejores sueldos en promedio como derecho ingeniería ingeniería comercial los incrementos importantes en remuneraciones empiezan a experimentarse en torno al cuarto año de trabajo en AERA ahora me voy a referir por las limitaciones del tiempo a la segunda parte del trabajo que tiene una parte más entretenida que esta cosa del ranking aquí con la información que recientemente el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de la comunidad y contiene información sobre aranceles duración de estudio ingresos que obtienen los titulados por carreras y establecimientos Sergio entonces hace un encomiable trabajo y son muchas horas de mirar esa información y tratar de sacar conclusiones y hace estos ejercicios acerca de rentabilidad privada de algunas carreras en particular como ingeniería comercial derecho psicología y periodismo que me parecen bien elegidas en el sentido que probablemente las dos primeras ingeniería comercial y derecho están entre algunas de las más masivas y también de las más valoradas entre los jóvenes y las dos últimas que también tienen muchas matrículas por algunos antecedentes anteriores ya diría yo que antes de ver estos números eran sospechosas de sobre oferta y la conclusión efectivamente señala que en promedio ingeniería comercial y derecho presentan bastante buenos retornos y altos retornos en algunos casos mientras que psicología y periodismo retornos negativos y muy significativos lo que es bastante preocupante los resultados de esto también eso sí son muy dependientes de la decisión que tomó Sergio de utilizar el percentil 75 de los estudiantes con educación media para compararlo y así medir la rentabilidad incluso el análisis de sensibilidad que hace lo hace con el 90 que es una medida extraordinariamente exigente aquí la pregunta que uno se puede hacer es si no sería interesante y seguramente se puede sensibilizar con otros percentiles por ejemplo el percentil 50 o la mediana que nos estaría indicando el promedio que es lo que está pasando al promedio de las personas digamos en educación media la hipótesis que suponemos que los alumnos por el cual se fue al 75 y después al 90 es que los alumnos que votan por seguir estudios superiores serían entre comillas mejores que los que deciden quedarse en la educación media sin embargo cuando tenemos un acceso tan masivo a la educación superior como el que tenemos hoy día este supuesto podría ser discutido yo por ejemplo me atrevo a formular como hipótesis que por ejemplo cosas a probar por ejemplo los estudiantes que deciden quedarse en educación media en un contexto de incertidumbre bastante grande respecto a lo que es el resultado de la educación superior podrían ser algunos casos más realistas entre comillas en otros casos más trabajadores entre comillas en otros casos más responsables entre comillas y por lo tanto todas estas características que por supuesto no podemos conocer a partir de los datos que tenemos ahí por razones metodológicas nos podrían ayudar a explicar un mejor desempeño laboral de esas personas respecto a un grupo importante de los que ingresaron a una educación superior y en particular a los que no completan los estudios entonces el parámetro utilizado el percentil 75 es muy determinante en estas mediciones de rentabilidad entonces yo creo que una buena cosa que se podría hacer es sensibilizar esto con el 50 para tener el número después podemos discutir cuál es el número más pertinente a mí me parece que claramente el 90 no lo es y a lo mejor entre el 50 y el 75 por estar ahora esto es importante porque al final esto va a determinar cambios en la rentabilidad de las carreras a pesar que en el ejercicio que hace Sergio después del ranking no va a alterar el ranking probablemente no va a alterar el ranking o sea el ranking sigue siendo válido pero sí podría ser que algunos que están en el tipo C se cambiaran al B o algunos del B se cambiaran al A y por lo tanto yo creo que el ejercicio es interesante y bueno y la parte más sabrosa obviamente del estudio es la parte final donde se la juega Sergio y logra una lista que parece bastante relacionada con lo que es más intuitivo digamos y con otras con otras percepciones que uno tiene respecto a la calidad de las instituciones de educación superior para concluir y para terminar el trabajo es muy interesante en cuanto desafía la hipótesis con que se trabaja habitualmente en el sentido que la educación superior es siempre rentable y constituye un importante vehículo de movilidad social ayuda a desmentir a lo mejor los que somos más viejos que Sergio ya lo sabíamos esto de que el acceso a la educación superior asegura el éxito en la vida o que hay una suerte de garantía en los estudios universitarios para que le vaya bien a las personas después por las razones metodológicas que hemos señalado no obstante si aceptamos como conclusiones algunas cosas que realmente son hipótesis podríamos transitar desde la insensatez actual de pensar que el estado de financiar universidad para todos que es una cosa que queda en esto en muy mal pie confiado en que siempre va a ser rentable la educación a otro extremo de escepticismo que llevaría a recomendar no seguir estudios superiores a un porcentaje demasiado importante de los estudiantes y a desconocer que en determinadas circunstancias si puede ser un importante vehículo de movida social o sea que yo quiero ese punto dejarlo también claro por supuesto que la conclusión más reflexiva no debe ser esta última sino que más bien que necesitamos mucho más información sobre universidad y carrera para que los padres y alumnos de educación superior tomen decisiones convenientes y el trabajo de Sergio es un gran aporte en esta edición por último para futuros trabajos sería interesante considerar la información creo yo la información existente sobre acreditación porque sería super interesante ver si ese proceso tal como está hoy día está contribuyendo o no está contribuyendo a tomar buenas decisiones y sobre esa base ver que cambios se pueden hacer también como otra sugerencia puede pensarse en tratar descomponer la categoría de estudios incompletos que tienes tú entre quienes son definitivamente desertores de la educación y quienes interrumpen temporalmente su estudio las congeladas la gente que vuelve que trabaja un poco de manera de modelar mejor las decisiones de los jóvenes el principal mérito es realmente poner el tema de la necesidad de información en el tapete plantear una cantidad de ideas algunas que son hipótesis y otras que van más allá de hipótesis o son algunas explicaciones bastante razonables de hechos pero fundamentalmente motivar un estudio en un área donde hay poco estudio o sea la investigación escolar es infinitamente mayor que en educación superior y creo yo que este es un gran mérito bueno de los hallazgos más relevantes en primer lugar está que haya una sustancial deserción entre los alumnos que ingresan a educación superior también que un alto porcentaje de los desertores son alumnos de primera generación lo que no debiera ser muy extraño toda vez que el 70% de los de los alumnos que están en la universidad son de primera generación pero lo más interesante creo yo es que cuando se para entre universidades universidades por un lado y centros de formación técnica e institutos profesionales por otro haya que la probabilidad de que de no completar los estudios para un joven que está en la universidad es muchísimo mayor cuando se trata de alumnos de primera generación y lo contrario ocurre cuando está en un CFT IP podemos contar miles de historias que son consistentes con este hecho y una de ellas es que claro en el caso de las universidades los alumnos de de primera generación desertan más porque son más pobres vienen de de familias más pobres en general esa es una relación pero lo contrario ocurre en el sector de CFT IP y ahí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tienen menos capital humano? no es tal vez que se dieron cuenta de lo malo que era el sistema es una historia que uno podría contar una historia chocante esos son datos que están ahí y que llaman la atención ahora uno podría decir ¿qué novedoso tiene que hijos de primera generación deserten más? desde siempre uno esperaría que hay relación entre deserción e ingreso familiar ¿qué novedad se encuentra en este estudio? y la verdad es que yo creo que está por verse por verse esa novedad porque no sabemos si hoy día los de primera generación están desertando más que antes los de primera generación es cierto que hoy día hay más de primera generación pero no sabemos también antes había de primera generación y para entender el tema si es un tema de calidad de acceso tendríamos que mirar comparativamente el antes y el después parece sugerir que llegan todos son todos iguales esto tiene que ver con el punto que hacía Luis Larraín y entran al sistema o sea los que entran algunos entran tomaron mal la decisión salieron y quedaron marcados tal vez los quedaron marcados y ahí pues son son iguales a los que no entran y eso Sergio sabe que eso no puede que no sea así simplemente que tal vez los que entran son distintos a los que no entran o los que entran y desertan son los perdidos de la vida no sabemos tenemos un monte de hipótesis que no cerramos y que es re importante estudiar y que creo yo que después de leer uno si lee bien seriamente este artículo puede sacar una lista de 10 temas de tesis ya o sea esa es una cosa realmente importante ahora obviamente si los alumnos son distintos o no son distintos si el tipo de gente que sigue las carreras universitarias o el tipo de gente que sigue y después de serta es distinto por habilidades no medidas de los que no eso está en la raíz del tema de rentabilidad de la educación y es una pregunta que uno tal vez podría responder con las metodologías que Sergio ha hecho en otros papers pero aquí se entiende que no hay posibilidades de hacer esta discontinuity regressions y todas estas cosas para comparar realmente tener un grupo de control una pieza de evidencia que nos muestra Sergio también que ayuda a dirimir entre las hipótesis son iguales no son iguales es la enorme rentabilidad que haya y que nos muestra a la titulación o sea parece que esta cosa no es una o sea uno sospecha que el aprendizaje en la universidad es más o menos lineal o sea que el primer año aprende más o menos un quinto de lo que tiene que aprender una carrera de cinco años el segundo año otro quinto y así y más o menos podría ir creciendo el ingreso tal vez no es así o sea obviamente no es así en los médicos que solo titulados pueden ejercer o los arquitectos que solo titulados pueden ejercer pero yo me imagino que un economista de tres años es más o menos digamos no sé tres quintos de un economista de cinco esta hiper rentabilidad esta super rentabilidad de la titulación es mucho más consistente con algo así como una marca a la perseverancia o sea un tipo que no se ha titulado señala muestra que es un tipo que no acaba las cosas y tal vez eso tal vez no acaba las cosas es un tipo que en la vida le va a ir como a los tipos que no acaban las cosas que comienzan entonces hay algunos muestras sugerencias de información que pueden estar llenando un conjunto de preguntas que nos deja el trabajo de Sergio si bien Sergio cuestiona el efecto de superación de la pobreza dice miren la educación superior ojo no es tan claro que nos alivie la pobreza hay un relativo un relativo acuerdo de que de que si lo resuelve ahora Sergio nos motiva y nos dice ojo sean cuidadosos con esa esa afirmación esa idea optimista y que la educación superior resuelve esto porque tal vez no resuelve o no resuelve parejo y buena advertencia creo yo lo que si no está tocado y no tiene por qué tocarlo pero está implícitamente tocado una cosa mucho peor y que está en la en la discusión día a día que es que la educación superior con las rentabilidades que tiene altas promedio debiera aumentar fuertemente la inequidad de la distribución del ingreso o sea mucha gente sostiene digamos parece sostener que la educación superior y la cobertura resolvería temas de inequidad movilidad inequidad no o sea uno en principio debería esperar que mayor cobertura de educación aumente la brecha de inequidad eso eso debería esperarlo y por lo tanto es un tema que yo le agregaría a este punto que hace Sergio es tomémonos con cuidado la política pública respecto de equidad y lo que esperamos de ella otro elemento que está ahí que me parece importante es la alta correlación que hay entre el pago del arancel y el retorno o sea estos gráficos que es una cosa bien bonita es una advertencia nomás de todas maneras para yo creo que hay mucho más información tan muy buena el gran esfuerzo de Patricio Mell en su libro de aranceles pero ojo con los aranceles los aranceles no son efectivos los aranceles son precios de lista y nosotros no sabemos cuáles son los aranceles o sea los aranceles efectivos dependen de los descuentos que dan las universidades y nosotros sabemos que hay descuentos no sabemos la magnitud tenemos alguna idea pero cualquier cosa que se diga sobre aranceles uno tiene que estar cuidadoso en eso bueno pero en relación a la alta correlación entre pago entre aranceles precio de lista o aranceles reales como quieran llamarlo digamos y el retorno ello también puede leerse con varias interpretaciones una de ellas es que universidades mejores tienen mayores costos otra es que universidades que cobran más seleccionan más alumnos son más restrictivas son menos masivas pueden cobrar más pero otra de ellas también es que mientras más retorno tiene la carrera en la universidad específica más demanda más atractiva es para los alumnos entrar a ella más demanda ahí por lo tanto más pueden cobrar la universidad eso es claramente una operación del mercado nítida y clara o sea las universidades con más retorno los padres la eligen más y los jóvenes van allá las universidades pueden cobrar más cobran más y esa es la correlación que hay entonces ojo que esta correlación puede ser parte de puede ser interpretada como que el mercado está funcionando que los padres están finalmente mandando a los hijos donde tienen que mandarlo en esta función o sea una posible interpretación por último hay dos aprehensiones que uno tiene y que son obvias y realmente yo sé que Sergio lo tiene muy claro pero hay que decirla digamos la primera la primera es que es que el el ranking dice a ver tiene relación con los distintos retornos esto no es un ranking de calidad universitaria sino que cuánto retorno tiene solo eso está bien pero la primera tensión es que el ranking no considera la opción futura y la diversidad de los alumnos en distintas carreras o sea digamos a modo de ejemplo esta semana veíamos que en el poder en la academia judicial no sé si así se llama básicamente estaba sobre representada por alumnos de la Chile y por qué no es porque sean necesariamente mejores alumnos que los de la católica simplemente imagino yo que debe tener una mayor representación de alumnos que quiere seguir esa línea ingeniería comercial tiene la línea de economía y de administración los alumnos pueden irse por el lado de economía trabajo más en el estado administración trabajo más en la empresa privada la universidad de los Andes tiene una hiper sobre representada en administración menos economía y así vamos y vamos también para pedagogía vamos también para arquitectura vamos para ingeniería o sea tú tienes universidades que tienen minería y geología que son las mejores pagadas y otras que no entonces cuando entras en esa en esa consideración posiblemente vas a ver una varianza bastante grande que tiene que ver con tal vez las opciones de los mismos estudiantes la pregunta aquí no es cuánto gana una persona sino que cuánto le agregó la universidad por la que pasó o sea evidentemente si la universidad católica recibió alumnos de alto puntaje esos alumnos van a ganar más pasen o no pasen por la católica ahí hay un tema hay un tema de cuánto aporta realmente la universidad cuál es el diferencial es un tema yo creo que en esta carrera bastante insoluble bueno para terminar quiero felicitar a Sergio por abrir una discusión yo creo que más que cerrarla está abriendo está poniendo muchos muchos temas aquí está haciendo una petición yo creo esta interpretación una petición no formal de más datos y más claridad de datos para todos para entender estos problemas creo que es una cosa realmente importante el trabajo de Sergio nos sugiere que la aspiración de una educación superior universal tiene bastante riesgo bastante riesgo por lo menos al corto plazo bastante peligroso tiene bastante poco sentido pero fíjense que en particular relajar esta idea de relajar los estándares de selección puede ser dramático o sea esta idea de bajar la 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 PCU por ejemplo decir no mire sabe que la PCU es es anti equidad la PCU un reflejo de la inequidad eso no cabe duda pero relajar ese estándar podría ser dramático en temas de exerción eso no quita no obsta digamos a que a reenfocar la pregunta es decir mire cuál es el mejor estándar de selección que es compatible con con dar más acceso por un lado pero también asegurar el la permanencia el paper está muy bien hecho los resultados son no me gustan y la conclusión a la cual apunta me gusta menos pero están ahí hemos visto varios gobiernos que han planteado y el paper también lo señala y lo que sabemos todos en 1990 habían 200.000 estudiantes jóvenes en educación superior ahora hay un millón y esto es como un indicador implícito de movilidad social pero más que eso el otro que se ha usado todo el tiempo es que 7 de cada 10 primera generación que está en educación superior esto lo hemos oído reiteradamente el paper y en esto voy a conocer con la reunión aquí hay dos hay dos cosas que son distintas uno que tiene que ver con los receptores le damos eso por un lado y otro que tiene que ver con la tasa de retorno negativa si los padres no conocen se le da un problema de información no conocen la tasa de retorno la actividad real entonces ¿cómo se decide dónde los jóvenes cómo los jóvenes decidieron de estudiar cómo decide el estado dónde se analiza el subsidio ok veamos primero la cuestión de los receptores yo creo que aquí una cosa que es importante y que eso no fue con esto que ingresan quiere que cada día ingresaron que no está con quien que importante que salga o sea que es una cuestión elemental entonces esto de los receptores de aquí se te hizo y yo con el sitio en el comentario que tiene que ver con a lo mejor un análisis de quiénes son estos receptores de qué carrera de qué son los universidades y PSPT etcétera pero lo más importante es por qué aceptar la experiencia que yo tengo con ciertos programas de posgrado de magister es que es importante con los jóvenes más vulnerables acompañar a través de todos sus estudios de magister de posgrado y yo creo que con los jóvenes vulnerables particularmente los de primera generación que son profesionales en que bueno fueron a a un instituto resolvieron una alta flexible de PSU y entraron y a veces entraron bien entraron sin ayuda o como se llama o no por cuota y entraron pero no tienen calificaciones para entrar a un ritmo que es una discontinuidad el ritmo de la universidad con el ritmo que traen al colegio entonces hay que darle apoyo desde que entra particularmente y aquí las preguntas que se hacían respecto a la deserción las grandes tasas de deserción son en los primeros y segundos años entonces hay que apoyarlo en los primeros y segundos años yo creo que hay que apoyarlo a través de toda la carrera por lo menos eso es lo que hacemos en los posgrados que es hasta que hasta que termine la otra cuestión tiene que ver con un problema totalmente diferente que es de cómo son nuestros estudios de educación superior y nuestros estudios de educación superior es el tema este de y voy a centrar en la universidad es el tema de todo o nada o sea uno entra en el túnel tiene 5 a 6 años de duración y el túnel en que o sea la verdad que no entramos en la universidad entramos en la facultad y mientras menos mire para el lado mejor dentro de la lógica de cómo tú te recibes y así creemos de que los jóvenes le damos esta visión general de comprensión del mundo en el cual estáis en el fondo estamos sacando jóvenes ultra profesionalizados en que saben todo de nada y nada de todo y que también tú lo mencionaste con la extensión de las carreras si es ridículo que las carreras universitarias alguien entre y le tome 8 años titularse ¿por qué? ¿por qué le toma 8 años? yo creo que la respuesta es porque nosotros en el sistema que tenemos tenemos un sistema de universidad del siglo XIX que le ponemos barreras a la salida ¿y cuáles son las barreras que le ponemos a la salida a los estudiantes? desde los exámenes de grado hasta estas memorias de título o estas tesis que digamos la verdad no sirven para nada no es decir ni al estudiante ni a la universidad ni hacen aumentar ni siquiera un milímetro el conocimiento en las respectivas disciplinas entonces ¿para qué las tenemos? ¿ok? o sea yo creo que ahí esa es una primera cuestión que hay que hacer y que hay que resolver y esto no tiene nada que ver el Estado o el mercado o nada esto tiene que ver las universidades una cuestión en dos dentro de la universidad que la universidad tiene que empezar a resolver yo creo que el tema aquí de los desertores es uno de los problemas que plantea el paper de Sergio a mí me preocupa más y creo que es mucho más grave el segundo problema que nos plantea es que ¿qué pasa si no desertan y terminan la carrera? si terminan la carrera puede que terminen teniendo una tasa de rentabilidad negativa en lo que estudiaron o como lo pone textual en el paper Sergio salen para atrás entonces hasta mejor que no terminen o sea que salgan antes ahora yo aquí discrepo de lo que decía Ricardo yo creo que hace diferencia si uno estudia un año en la universidad si estudia dos años cuatro años si estudia cinco años y no se recibe o sea no puede ser que sacar el título haga toda la diferencia al mundo o sea este es un país credencialista es cierto necesitamos las credenciales es cierto lo que dice Ricardo ok ¿por qué no terminó? eso no terminó por n motivos distintos que no tienen nada que ver con la capacidad de la persona pero yo creo de que el tema este de las tasas de retorno negativa fíjense los datos que da y estoy tomando un promedio lo que tú dices 39% los estudiantes de educación superior 39% ya el promedio ya sea universidad cruch o universidades privadas no cruch o CFT o IP 39% al final que termina tienen tasa de retorno negativa o sea ¿cómo se explica? la otra cuestión y me gusta lo que hizo con respecto a tomar un par de carreras en un par de carreras hay 80% de los estudiantes estamos hablando o más del 80% de los estudiantes de psicología y periodismo que tienen tasa de retorno negativa entonces la pregunta es ¿por qué sigue entrando gente a esas carreras? o sea son masoquistas y les gusta tener tasa de retorno negativa o no entienden esto qué es lo que significa tasa de retorno negativa y aquí entramos al punto del problema de la información yo para decirlo muy directamente en telegráfico no le creo a los datos de la CACEN para los datos que tú estás explorando simplemente no son confiables porque la CACEN no está hecha para esto pero lo lo sorprendente como Sergio lo dijo en la pasada es que los datos están los datos que se necesitan para hacer algo como lo que ha hecho Sergio están en Mineduc y el problema es que no están disponibles o que dentro de Mineduc hay distintos feudos en que uno no le pasa feudo A no le pasa los datos al feudo B y no logra tenerse una base de datos totalmente consistente en un país que la gran gracia que tiene el root que podemos mezclar datos de distintos lados y conocer toda la trayectoria y toda la influencia de distintas variables para hacer algo que Sergio está haciendo aquí tan re bien ahora o sea yo me metí en esto después de estar en la Universidad de Chile un buen tiempo pensando cuál es el valor agregado que le damos nosotros a los estudiantes o sea ingeniería los tenemos 6 o sea se gradúan 8 si es que o 9 y y qué es lo que le damos y el tema este de salen buenos profesionales en la Chile también salen buenos profesionales en la Católica no tan buenos como lo de la Chile pero pero el punto es si salen buenos profesionales si el ápute es bueno es porque el ímpute es bueno y salen buenos a pesar de nosotros los profesores o sea esa es la cuestión que lo que el proceso de selección y de atracción que tienen la Chile y la Católica va de alguna forma condicionar el resultado que tú estás teniendo pero al final Sergio lo que dice o sea ok aquí tenemos un problema de información entonces ¿cómo se resuelve? y yo coincido con el problema este de problema de información o sea entrar a una universidad es como entrar a un cuarto oscuro para un joven que no sabe a qué entra a qué se mete entonces ¿cómo saber a qué se mete? entonces la respuesta que da Sergio es esta de ok construyamos un ranking pero quiero ir más allá y aquí te quiero plantear varias dudas efectivamente tú vas a tener un hijo que en un momento dado va a llegar a los 7, 18 años va a ser regresado de educación media y tú le vas a decir oye a lo mejor no te conviene dar la PSO y entra directamente al mercado de trabajo un joven que entra a educación media al mercado de trabajo ¿qué tipo de empleo logra acceder? ¿y cuál es el perfil de ingreso que va a tener a lo largo de toda su vida? si tú miras la CASEN si sirviera para eso te da un perfil bastante plano entonces ¿cuáles son las perspectivas de incrementar desde lo que gana a los 18 años hasta lo que termina ganando a los 65 años? o sea hay un problema en el cual vuelvo de vuelta no creo que esa sea la mejor alternativa creo que si entrar a educación superior y a ratos digamos y hacer los cálculos en una mala universidad le va mejor que quedarse con la educación media la segunda pregunta es si la educación superior no sirve como instrumento de movilidad social entonces ¿qué lo sustituye? y la tercera pregunta tiene que ver con lo siguiente yo creo que algo ya lo plantearon yo creo los dos comentaristas antes que hay un problema del incremento de la educación superior o sea fíjense cuánto expandimos de 200 mil a un millón o sea se expandió la oferta pero está la demanda ¿puede la demanda crecer al mismo ritmo? pero y no sólo que la demanda crezca al mismo ritmo sino cómo es la composición de esa oferta aquí está entrando la gente y hoy día hay un sector en Chile que sí necesita profesionales y que está ya pensando y planificando importar profesionales que es la minería y sin embargo estamos viendo la minería que es lo que necesita no quiero ofender a nadie pero necesita principalmente ingenieros entonces ok y sin embargo ingeniería es de las carreras que menos crece y las carreras que menos absorben minería son las que más crecen entonces ¿cómo se sesga esta elección de carrera de parte de los jóvenes? ahora yo soy lo que cree que en el caso de las becas para afuera o sea la mitad de las becas obviamente se las daría a los ingenieros y la otra mitad de las becas para ir a estudiar al exterior a los profesores o sea si la educación la pedagogía es tan importante entonces eso es lo que le esperaría a quien estudie pedagogía y eso es lo que le esperaría a quien estudie ingeniería entonces ahí estás dando incentivo a la entrada pero ¿debieramos hacer eso? ¿alguien que viene de Chicago y que es promercado? ok gracias el propósito del documento es justamente abrir la discusión tratar de entender qué cosas hacia dónde avanzar qué cosas están funcionando la verdad muy agradecido por los comentarios déjenme solamente hacerme cargo de algunas cosas primero la que hacen es una foto es un corte transversal en ciertos términos técnicos y nosotros nos gustaría tener tratar de identificar trayectorias ahora de nuevo el tipo de empleo mi impresión que no es tan malo sobre todo cuando tú miras por ejemplo educación técnica secundaria los retornos no son tan malos sobre todo en las regiones estoy escribiendo un artículo en el cual estoy analizando el impacto de la educación secundaria técnica marítima agrícola hay una heterogeneidad inmensa en las distintas regiones y en algunos sistemas la técnica no mucho pero marítima y agrícola los retornos son más o menos altos ahora el tema es qué es lo que haría ese chico en el caso de entrar a la universidad en dónde estudiaría en qué universidad en qué incorporar una de las cosas que creo que es importante tener en consideración es que no están los costos los números no están los costos y por lo tanto los números de alguna forma deberían amplificarse en la medida que tú incorporas los costos ¿cuál es la alternativa a la educación en ese sentido? yo soy un fiel impulsor en su momento de lo que es capacitación bien hecha capacitación entendido que un proceso puede ser un proceso de educación ¿cierto? capacitación para el trabajo pienso usted en aprendices hay un montón de experiencias no en América Latina pero en Europa y en Estados Unidos de programas de capacitación que son de alguna forma rentables y creo que esa es una opción súper válida y que no ha sido utilizada en Chile y cuando se ha utilizado se ha utilizado medio mal ustedes ven la situación que vive el CENSE y la poca rentabilidad de los programas de capacitación creo que esa es una alternativa valorable posible de desarrollar los CFT podrían desarrollarla las universidades podrían incorporarse y hoy día es un mercado que está completamente a la deriva y la verdad que necesita un poquito más de odiamiento y creo que en ese sentido puede ser una opción a mirar ¿qué ocurre con la demanda? el problema es que no trae información hagan el ejercicio el fin de semana miren los diarios y vean la oferta de carreras de todo tipo es brutal pero noten una cosa que es interesante y lo he mirado los últimos dos fines de semana los CFT y los IP promocionan las carreras en función del retorno en el mercado laboral son súper orientados al empleo tal porcentaje de personas de nuestros graduados y la televisión tal porcentaje de los graduados tienen trabajo al año compárenlo con las universidades las universidades no hacen el CEP no tenemos información además la otra cosa que es importante cuando uno observa el aumento en la oferta vienen las universidades los CFT y los IP más o menos planos las universidades son las que han crecido ¿qué es lo que ocurre en este mercado? ¿qué información se entrega a los hogares? yo creo que esa cosa es fundamental para tener una demanda por el sistema de educación superior informada creo que la cosa fundamental acá más que el mensaje del porcentaje o el ranking el tema es tratar de entregar algún tipo de mecanismo que informe a la gente respecto de la situación es completamente válido estudiar en la universidad que a ustedes les dé la gana por preferencia por lo que ustedes quieran o que la selección que la universidad los reclute perfectamente válido pero tener algo más de información respecto de cómo se está desarrollando este mercado yo creo que ahí el tema de calidad es fundamental el fondo nuevo es calidad no solamente universidad creo que acá centro de formación técnica en otros profesionales es fundamental creo que además incorporar al mercado laboral como un participante esta cosa es un paso que hay que dar de alguna forma esta cosa de fomentar la capacitación y ellos tienen el know-how o sea no puede ser que Sodima que esté certificando albañile o carpintero o sea eso claramente indica que hay un problema de información en ese mercado alguien tiene que tratar de resolverlo y me parece que centro de formación técnica institutos profesionales e incluso universidades han llamado justamente a hacer esa cosa cómo unir entonces las necesidades de mayor productividad para aquellos que terminan la media o incluso aquellos que desertan puede ser una opción absolutamente válida incorporarse a alguno de estos programas de tratar de incorporarse al mundo laboral o reinsertarse o encontrar mejores empleos utilizando la opción de capacitación el tema del valor agregado fundamental ustedes miran el ranking que eventualmente va a estar para ser público hay universidades privadas que aparecen sistemáticamente en el grupo 1 de las 5 estrellas bueno es porque seleccionan mejor es porque tienen mayor valor agregado este es un ranking pueden generar distintos rankings hay gente que le va a gustar este como todo ranking hay gente que lo va a detectar lo van a criticar como sea si ustedes creen si las universidades están en el grupo C tienen todo el derecho a mostrar que no lo están y por lo tanto traigan la información eso es relevante específicamente para el tema de arancel es una cosa rara lo que está disponible te entrega un arancel de referencia y un arancel efectivo el arancel efectivo el preciolista asumo el preciolista que te dice bueno cuánto es la plata que usted va a cobrar y después el arancel de referencia es un poquito más bajo no mucho pero yo estoy de acuerdo que ese no es el precio de la universidad o sea viviencias personales ese no es el precio que el alumno paga cuál es el mecanismo qué universidades son más si ustedes quieren generosa en términos de mayores becas no tengo idea pero es información súper importante que no puede ser que el alumno se entere cuándo va a firmar ese es un poco el punto entonces si los aranceles son muy altos o las duraciones son muy altas la idea entonces es tratar de tener mayor información mejor información y que se demuestre que el ejercicio está equivocado ese de hecho ese es un poco el argumento pero que desde el punto de vista del desarrollo del trabajo partimos con el tema de los desertores que no estaba esperado pero algo sugiere que hay unas cosas media raras acá el tema de la comparación es absoluta o sea aquí estamos comparando que operas con manzanas muy posiblemente ahora si uno mira la dinámica incluso cuando mira las manzanas en el tiempo las manzanas se ven bien raras o sea como ¿qué pasa con la participación laboral? ¿qué pasa con el empleo? es un poco extraño y después entonces ¿qué hacemos con las manzanas? entonces van y se titulan y cuando uno hace el ejercicio es tan obvio que hay que titularse cuando uno mira la tasa de retorno ahora pueden estar mal calculadas pero uno pega a mí a esta altura tratar de ir más allá de la información disponible y el mensaje entonces es tratar de preocuparse de calidad yo creo que el ranking de alguna forma bueno o malo tiene que tener una cosa así tiene que tratar de ilustrar la posibilidad de tener alguna información respecto a la calidad el paso al valor agregado creo que el siguiente paso es tratar de hacer un buen estudio creo que la información existe y no se hace creo que de hecho es una cosa bien terrible que no se esté haciendo y después tenemos esta otra cosa que es el paper técnico en el cual se hace toda la econometría estoy feliz de venir a presentarlo y presentarlo donde ustedes quieran y encontramos que un porcentaje significativo de la gente donde ustedes ven a través de todas las opciones CFT, IP universidades cruz universidades privadas y en este caso lo estamos comparando con aquellos chicos que dan la educación que terminan la media dan la PSU y no estudian o sea es el grupo de comparación que quizás un poquito más válido que es en términos que los tipos hacen el esfuerzo tienen el puntaje para entrar pero por ese motivo no lo hacen y en ese caso el resultado es todavía un porcentaje significativo de ellos pierden plata salen para atrás ¿por qué? creo que ¿por qué desertan? pregunta fundamental creo que aquí hay un tema además de género que es importante que no se ha explorado creo que cuando uno mira los datos en particular de los secundarios incompletos hay mucha mujer que aparece sin terminar su estudio superior y que no está trabajando creo que es un fenómeno que no ha sido estudiado pero algo uno escucha esta cosa que la universidad se preocupan que no quieren aceptar mujeres porque después no ejercen algo de eso puede haber pero yo creo que es el siguiente paso tratar de ver cuáles son los fundamentos que sustentan las decisiones de los hogares son restricciones de corto plazo es decir son problemas de lucas y hay que ponerse con las lucas para que terminen ¿cierto? o son restricciones de largo plazo o sea el problema es que la persona no está más preparada y el primer año en la Chile en ingeniería comercial es nivelación básicamente nivelación por los chicos no bien preparados eso no puede ser ahora es una restricción de crédito de largo plazo no una restricción de crédito de corto plazo meter lucas ahí realmente es más rentable ponerla en secundaria y primaria yo creo que un poco el ir llevar la discusión en ese sentido es válido tratar de ver cuáles son las causas y creo que eso de nuevo hay un montón de preguntas y agradezco el comentario de Ricardo porque efectivamente lo veo así yo creo que el trabajo abre no cierra ninguna pregunta yo creo que abre muchísimas preguntas y ojalá podamos tener la información para poder responderlas y además en esa pasada podemos darle la información a las personas a los individuos que están tomando las decisiones para tener decisiones más informadas es un poco la idea del trabajo de corto plazo 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 de corto plazo